2023, uno ve toda esa gente que hace tanto esfuerzo y se premia a uno, bueno, así es, así son las competencias. Mejor serie documental regional 2023 es para El Llamado de Telemedellín, Colombia. ¡Felicitaciones, Colombia! Yo tengo un hermano que es mayor que yo por cinco años, se llama Joan.